Me decías que bueno, pudieron sumar, pudieron puntuar y que se van más tranquilos por ese lado. No, más tranquilos por ese lado porque hemos acortado distancias, pero yo por lo personal, con mucha bronca, porque nos llegan, lamentablemente nos llegan muy fácil, hay que corregir esos errores, y no solamente culpa de la defensa, sino todos estamos incluidos, ¿no? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando se produce el segundo gol y le perea? Que te despina un solo toque. Lo peor, te voy a decir sincero, ¿no? Porque el equipo lo veía sin reacción. Bueno, conversamos felizmente, llegó el 2-1, una pelotera en el área y después ya todo se hizo favorar a nosotros, ¿no? En el penal, ni la banca, ni los jugadores, muchos vieron el penal, o sea, no vieron la jugada. Tú cruzas toda la cancha a reclamar, ¿por qué? Claro, justo ayer, lo estábamos forzando con Martín Quintero, estaba preguntando sobre las reglas de fútbol, ¿qué pasa si yo le escupo a un rival dentro de mi área o le meto un puñete y la pelota está por otro lado y es penal? Yo vi a Leymann levantando el banderín, fui corriendo, bueno, me dijo que iba con la penal y ya por ese lado me quedé tranquilo, pues, ¿no? Tú cruzas por la bandera, pero no viste tú realmente tu arco al favor. Yo vi que había agresión, vi que hay un tumulto ahí entre José Carlos y Muro, y suponía que era agresión porque el árbitro levantó la bandera, entonces fui corriendo y mis compañeros me dijeron que le había metido un coazo, un puñete. Muy bien, bueno, lo último, se te ocurre decir en este partido que ha sido rarísimo por lo disputado, siete goles, una interrupción, el primer tiempo duró 60 minutos. Sí, claro, porque creo que el arquero es el único que puede, cuando no está caliente, puede calentar, pues, ¿no? Y bueno, el reclamo de los jugadores de León es porque de repente algunos no conocen la regla o de repente están en caliente, pues, ¿no? De cierre cortita, ¿qué les dijo cosas en el mismo tiempo? Que no podemos salir dormidos, ya nos ha pasado, nos pasó en Cusco, nos pasó en, ¿cómo se llama? En Honcaio, y ahora también nos vuelve a pasar, pues, ¿no? Y alianza de local, no le pueden hacer tres goles nunca, ¿no? Claro, Ramón, gracias. No, gracias a ti.